Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Pero, ante la aparición de estas cosas tan bonitas que tenemos en el Golfo, que siempre nos sorprenden antes de tiempo, ¿no? Creo que hay una estadística, pero bueno, ya lo va a contar Seba. Seba, ¿cómo te va? Bienvenido a FM Signos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Buenas tardes. Un gusto y saludo para tu audiencia. Seba, bueno, realmente, qué lindo, ¿no? Porque pudiste divisar ballenas, pero decinos si es muy temprano o siempre aparece en esta época. Mirá, la ballena que vimos hoy es una ballena de la especie 6. Es un roncual que anda en toda época del año. Normalmente se lo podemos ver en cualquier época del año. No es común para esta zona, pero se ven. O sea, quiero decir, no hay tanta cantidad para ver, pero siempre podemos cruzar en cualquier época del año. Es más, hemos cruzado junto con ballena franca, hemos cruzado también cuando hemos visto delfines. Es una especie que normalmente en cualquier época del año la podemos cruzar en nuestra navegación. Hoy a la mañana tiramos la embarcación en el buque, en la zona del sótano más o menos. Y navegamos una misa y media más o menos y vimos un soplo y en un principio pensé que era una ballena franca por la forma de sumergirse. Y al poquito tiempo, y ahí nomás le vi la aleta dorsal, que es la aleta que tiene la parte, como decirlo, en la espalda nuestra, una cosa así. Claro. Que es una aleta como si fuera de un delfino, una cosa así. Y bueno, y ahí ya te das cuenta que es otro tipo de especie, que no es franca. Y después por su forma y su forma de navegación y tamaño más o menos podemos llegar a decir que es una 6. Es una especie que, como te decía, es una especie que se ve en cualquier época del año. No comúnmente, pero podemos cruzar siempre. ¿Esta ballena anda sola o anda en grupo? Mirá, mirá, yo te justo te había dicho, viste, que el fin de semana se vio esta ballena. Sí. Hay una embarcación que salió a pescar durante el fin de semana y la cruzaron, cruzaron dos juntas. Ah. Yo, hoy, para mí era una sola, pero bueno, hay veces que como navega muy, es una ballena que navega muy rápido. Claro. Entonces, nunca vi las dos afuera del agua, entonces para mí era una sola. Pero como tenía ya el antecedente del día anterior, que habían visto dos juntas, digo, era muy probable que quizás estaba viendo dos animales que se mostraban en distinto tiempo. Cuando decís navega muy rápido, ¿es que van a estar muy poco en el golfo o van a hacer una estadía acá en el golfo? No, 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 que, o sea, hay veces que están dando vuelta por acá, por la zona. O sea, yo digo muy rápido en el sentido de que cuando nosotros nos acercamos, se alejaban bastante rápido, entonces no es como la ballena franca que va a parar la embarcación y se viene hacia la embarcación. Es una especie que normalmente te hace una pasada y se va, y si vos intentás acercarte, normalmente navega un poco a la par tuya y ya se va. O sea, no es franca como la ballena franca. Claro, exactamente, ¿no? Es tan bonita, ¿no? Que imágenes tan bonitas que has tomado vos ahí, o no. Esta especie en particular es una especie muy linda. Bueno, en realidad todas las especies son lindas, pero esta en particular tiene una forma muy estética, por decirlo de alguna manera. Exacto, ¿sí? Así que, bueno, y bueno, lo que sí, esta no te deja hacer mucho avistaje porque, como decís vos, no es tan mansa, ¿no? ¿Cómo, perdón, no te escuché? Que esta no te deja hacer mucho avistaje porque no es tan mansa como las otras ballenas. No, claro, es una especie que normalmente no se hace avistaje. En el sur de Brasil hay una ballena parecida a esta que hay en más cantidad y se hace avistaje sobre esa especie. Sí, pero acá no es prácticamente imposible, aparte que no es que tiramos al agua y siempre vemos, ¿sí? Claro. O sea, tú estabas diciendo que lo vimos el fin de semana y hoy vimos pasar esta ballena, ¿sí? Bueno, capaz que ese es un anticipo a las ballenas que están a punto de venir, ¿no? No, seguro. O sea, ya estamos en fecha de ver ballena franca. Nosotros, los primeros registros anuales siempre son a mediados de abril. Claro. Los primeros registros siempre son a mediados de abril y después ya a mediados que se va llegando junio, julio, es cuando empezamos a ver con más cantidad, en más veces. Hay una estadística de que cada vez vienen más ballenas al golfo, han manejado algunos números que están teniendo, obviamente, porque sé que siguen. La ballena, hablando sobre la especie de la ballena franca austral, es una especie que se la está estudiando en varios lugares, como Puerto Madryn, como acá en el Golfo Nuestro y también en el sur de Brasil. Y lo que sí se sabe es que es una población que ha aumentado en su cantidad. O sea, no te olvides de que esta especie, la ballena franca, es una de las especies más castigadas, fue la que más se casó, porque justamente era la más fácil de casar. Es más, el nombre de franca es de una mala traducción del inglés, que era Wright, que era la ballena correcta, que en realidad era la correcta para matar. Claro. No por buena, sino porque es la única especie que una vez muerta flota. Entonces era la más fácil de subir arriba de la embarcación para una vez que la mataban. Entonces es una de las especies que más fue castigada. Y se calcula que habitaba en toda la costa atlántica, desde el sur de Brasil hasta la zona antártica. Y bueno, cuando su población se vio diezmada y en menor cantidad, se agrupó, por decirlo de alguna manera, en los lugares donde se sentía más segura. En la zona de pirámides de Península Valdés, es una zona muy protegida, y es donde normalmente ellas encontraron su lugar de reproducción más segura. Y hoy en día, pasados los años, ya con mucha protección sobre la caza de ballenas, esa población fue aumentando y va ocupando los lugares que ocupó antiguamente. No es que acá nunca hubo ballenas. Acá hubo ballenas, se la cazó y la población se redujo. Hoy la ballena se está volviendo a recuperar y está ocupando los espacios que antiguamente ocupaba. Es eso. Así es el tema. Así es la explicación clara, ¿no? Porque después se habla mucho de estadística, la cantidad. Es más, lo hemos hablado con Magdalena Arias también, esto que hace un seguimiento de todo esto. Sí, sí, sí. Yo trabajo con ella en lo que es fotoidentificación de ballenas. Se hace un trabajo muy profesional, muy bueno. Tiene un grupo, un equipo de trabajo espectacular. Hay una página de internet donde cada persona puede registrar ahí su avistaje. Y eso se hace en la comparación y después se va haciendo todo un mapeo de golfo donde se vieron distintas especies. Vos podés, vos ahora, yo por ejemplo, hoy cuando la vi, mandé un mensaje y ya la subieron a la página, a esa página. ¿Y la página se la puede decir o se la tienen que pedir ustedes? No, yo sí se puede decir. Obviamente sí es pública. Lo que pasa es que no me la sé de memoria, pero te la paso ahora por WhatsApp para que vos la puedas replicar. Y que cada persona que ve, lo que vea, lo que interprete, porque en realidad después se hace un seguimiento en base a los avistajes que se hicieron. Y ahí se hace todo un mapeo de las especies que se ven y dónde se ven y en qué época se ven. Está muy, muy bueno, es muy interactivo, muy fácil de hacer. Es más, si uno saca foto, se puede subir también a la página la foto. Está muy, muy, muy interesante. Sí, vos sabés que esto lo estamos replicando también para lo que va a ser el U15 Radio Viedma, que ya está con Radio El Mundo, también trabajando. Y también para Mapuchito Noticias. Así que, si por ahí la gente quiere y quiere tener alguna duda, que se comunique con usted con Cota Cero, ¿no? Para evacuar cualquier duda. Sí, sí, todo lo que tenga que ver con la parte de avistaje se puede comunicar con nosotros. Y después todo, como vos recién lo nombraste a Malala Arias, a Magdalena Arias, con lo que es la parte científica, profesional y de estudios, creo que hoy es la más indicada para dar el punto de vista acá de las especies que avistamos de fauna marina acá de la costa. Exacto. Sebastián, gracias por atendernos, gracias por las imágenes también, obviamente, y bueno, agradecerte siempre porque siempre estás al pie del cañón de todo esto, ¿no? Gracias, José, te mando un abrazo y, bueno, gusta, uno la sube porque se da cuenta que gustan, o sea, las comparto porque sirve, sirve para hacer conciencia y aparte porque me gusta hacerlo, así que bueno, nada, si sigue gustando, seguiríamos subiendo. Exacto, te mando un abrazo grande, Sebastián, gracias. Otro para vos, saludos. Gracias a vos. Sebastián Leal de Cota Cero, con imágenes, obviamente, de, podemos decir, la primera ballena que llegó a nuestro golfo en el mes de abril, donde ya...